Bienvenidos al módulo 2, Métodos. El fuego o la tierra, el aire o el agua, el día o la noche, los solsticios o los equinoccios, la certidumbre o la entropía, la ciencia o la complejidad. En los procesos de investigación hemos visto al método como un camino que lo imaginamos y lo convertimos en un procedimiento a seguir. Y si al camino lo asociamos con una realidad siempre abierta, el camino dejaría de serlo e ingresaría a un episteme siempre en construcción. La ciencia nos invita a desarrollar nuestras investigaciones al interior de un área de conocimiento. La complejidad gesta su estudio desde la unificación de las áreas complementarias. El reto de un investigador es imbricar dichos enfoques y hacer que lo opuesto se convierta en complementario, gestando así interacciones que originen fenómenos de comprensión y organización. Bienvenidos. ¡Gracias!